a los bienvenidos a todos los que se encuentran presentes es un placer compartir con usted una noche estelar una noche la cual forma parte de una identidad a procura de matanza una identidad fundada hace años la cual comparte sus emociones con todos y para todos con un pueblo que dice se formó se formó tremenda rumba que se formó tremenda rumba que se formó tremenda rumba que traigo yo me interrumpé que se formó me interrumpa con afro cuba me interrumpa que traigo yo se formó a la gente de gilandia todo el mundo va a cantar Se fumó, se fumó, tremenda rumba, te traigo yo, tremenda rumba, te traigo yo, tremenda rumba, te traigo yo, se fumó, se fumó, se fumó, tremenda rumba, te traigo yo. Sí, ese es el Cheo, el Cheo, men, pero antes quisiera saludar a las personas que están aquí, con ellos tenemos a Raulito, a Yamba, tenemos a la gente de Alemania, tenemos a Yamilén, a Yorubandao, tenemos muchas personas, pero bueno, sin más preámbulos, caballeros, lo que ustedes vinieron a buscar aquí, sin más preámbulos, a Troncuba de Matanza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.